El saludo muy especial del presidente Nicolás Maduro en ocasión del 46 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y Venezuela. Es mucho más de estos 46 años de relaciones y su real impulso dado a partir de la revolución bolivariana con el comandante Hugo Chávez al frente. Cuando el comandante Hugo Chávez llegó al poder político, inmediatamente pensó en una concepción geopolítica distinta para Venezuela. Una concepción geopolítica de independencia, de ejercicio de soberanía por parte de Venezuela, de romper las cadenas de dominación con el norte. Y miró hacia la gran China, miró hacia Rusia, miró hacia ese mundo, el otro mundo que hoy construye relaciones contra el hegemonismo del norte, que construye relaciones basadas en el respeto entre las naciones, que construye relaciones firmemente impulsadas por la defensa de la independencia y de la soberanía. En este camino común nos conseguimos China y Venezuela. Y empezó este camino de consolidación, de una relación, de cooperación, de hermandad, de solidaridad. Con el comandante Hugo Chávez inicia entonces la conformación de fondos especiales basados en el intercambio energético con China, que dio la vida a más de 618 proyectos. Y decíamos entonces, no, el pueblo venezolano, no había una sola parte de su vida nacional que no tuviera la imprenta, la impronta de la relación con China. En el año 2014, los presidentes Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro, consolidando ese camino heredado por el comandante Hugo Chávez, elevan nuestras relaciones a una asociación estratégica integral. Y ha sido el firme compromiso del presidente Maduro de elevar aún más estas relaciones. Sé que es así también por parte del presidente Xi Jinping. Pero lo que realmente está profundamente afianzado es la amistad entre los pueblos de China y Venezuela. Repito, embajador, no concebimos un espacio de la vida nacional venezolana donde no esté la impronta de la cooperación y de la relación con China. Muy recientemente, el combate contra la pandemia del COVID-19. Apenas el 6 de junio de este mes, estábamos usted y yo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, recibiendo el sexto vuelo de ese puente aéreo entre China y Venezuela para combatir el COVID-19. Más de 231 toneladas hemos recibido de China y nos preguntamos qué hubiese sido del combate contra el COVID-19 en Venezuela si no fuese por la cooperación con China. Por todo lo que ha significado la llegada de insumos, de pruebas rápidas, de pruebas moleculares, de trajes de protección, de bioseguridad para nuestros médicos y personal de salud, de medicamentos. Eso ha sido gracias, embajador, a ese puente aéreo permanente que tenemos entre las dos naciones. Muy especialmente agradecidos con usted porque sabemos que gracias a su gestión minuciosa, todos los días pendiente de la relación con Venezuela, hemos logrado importantes avances. Así que hoy es un día muy especial para Venezuela en sus relaciones diplomáticas cuando estamos alcanzando 46 años de esta relación y que muy recientemente desde la juventud de la revolución bolivariana podemos decir que ha tenido un especial matiz de afianzamiento de nuestras relaciones. Hemos bautizado este libro. Tres discursos del presidente Xi Jinping. El primero de ellos en ocasión del aniversario del Ejército Popular de Liberación China. Muy importante. El segundo en ocasión de la Asamblea Nacional del Partido Comunista Chino. Y el tercero en ocasión del aniversario del natalicio de Carlos Marx. Donde vemos claramente el pensamiento marxista en lo que ha sido la victoria de China en la consolidación de una economía en pleno desarrollo, en pleno crecimiento que la ha convertido en una verdadera potencia. Decía en uno de sus discursos el derrocamiento, el derrumbamiento de las tres grandes montañas. El combate contra el imperialismo. China hizo ejemplo para el mundo de lo que significan relaciones internacionales basadas en el respeto al derecho internacional, basada en el respeto al multilateralismo, basada en el respeto a la igualdad soberana de las naciones. Ajeno y en contra de cualquier relación de subordinación imperial. Ahí está siempre la voz independiente de China, la voz libre de China, abogando y defendiendo a los países en su justa batalla por la libertad y la independencia. En la segunda gran montaña, el feudalismo, lo que ha sido el desarrollo de las relaciones económicas de producción en China, bueno, y que la ha convertido en lo que es hoy, una verdadera potencia económica y referencial para el mundo entero. Y la tercera montaña, el derrocamiento del capitalismo burocrático. Todo esto ha permitido la construcción de una China, de un socialismo con peculiaridades china, de la revitalización de la que usted hablaba, de la nación china también, con propuestas muy concretas para la humanidad. La primera de ellas ha insistido mucho el presidente Xi Jinping. Bueno, la comunidad como un destino común de la humanidad. La comunidad, destino común de la humanidad. Donde nos encontramos en ese espacio, embajador. Creemos en ese destino común de la humanidad, en igualdad, en ejercicio de soberanía, en cooperación. Y luego la propuesta de la franja y la ruta, que tiene que ver justamente con relacionamientos comerciales, donde las naciones podamos intercambiar potencialidades que sirven de complementariedad para el desarrollo de las naciones. Así que, embajador Libarón, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano y del gobierno nacional, reciba nuestro más profundo agradecimiento por lo que ha sido el apoyo de China contra el bloqueo imperial que existe hoy contra el pueblo venezolano. Un bloqueo que busca agredir a nuestro pueblo, que busca cercarlo, ahogarlo. Por aquí está el pueblo venezolano en batalla victoriosa, con la cabeza y con la frente muy en alto, de pie, frente a esas pretensiones imperiales. Entre China y Venezuela existe una gran distancia geográfica, pero nunca ha impedido el fortalecimiento de esta amistad tradicional entre los dos pueblos. Quería destacar que en el mandato del comandante Hugo Chávez, hemos logrado un desarrollo acelerado y fructífero de estas amistosas relaciones de cooperación. Y en los últimos años, después de asumir el presidente Nicolás Maduro, hemos logrado consolidar la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela en beneficio de ambos pueblos. Hoy día, el mundo está experimentando grandes cambios y la pandemia está amenazando la vida y la seguridad de toda la humanidad. En momento crucial, China y Venezuela están unidos, apoyándose uno al otro, con un enfoque centrado en los intereses del pueblo. Gracias, embajador, porque sabemos del apoyo firme y decidido todos los días de China a favor de la independencia de Venezuela, a favor del principio de no intervención y de no injerencismo sobre los asuntos internos de nuestra patria. Y recibo usted también nuestras felicitaciones porque hoy estamos de cumpleaños, pero sabemos que los años Maduro y los que están por venir serán de mayor crecimiento para ambas naciones. Así que en nombre del presidente Nicolás Maduro, muchísimas gracias y profundas felicitaciones por este aniversario. Gracias. 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 Gracias.